Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Que entre muchos me escogió Para caminar en luz Fue la gracia de Dios Las cuerdas han caído En lugares deleitosos Y hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor Fue la gracia de Dios Que tornó mi corazón A la fe original A la fe original De los hijos de Dios Fue el gran amor De los hijos de Dios La gracia del Señor La gracia del Señor Aleluya Padre celestial Señor amado Señor misericordioso Estamos agradecidos contigo Señor Porque fue tu gracia Padre La que nos trajo Señor Jesucristo A este mensaje eterno Padre Nos regresaste a la palabra Señor Jesucristo Padre te amo gracias Porque sabemos que tú estás Esta mañana aquí en este lugar Padre Pidimos Señor que perdone nuestros pecados Que perdone nuestra falta Señor todo error cometido Padre Y que el Espíritu Santo Descienda esta mañana Sobre cada uno Padre Que tome nuestros corazones Nuestros sentidos Nuestra vida Padre celestial Que tu gloria sequina Se manifieste esta mañana En cada uno de nosotros En forma del Espíritu Santo Padre amado Recibe los cánticos con agrado Recibe a cada uno Que se ha hecho presente esta mañana Señor Cristo Tómalos de tus brazos eternos Y levántanos Señor A sus lugares celestiales Porque lo pedimos En el nombre santo y glorioso Del Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios les bendiga hermanos Pues estas hermanos Cuantos han venido con gozo A recibir las bendiciones Que Dios tiene esta mañana Vamos a cantar al Señor Que descienda el Espíritu Santo Cuantos quieren que descienda El Espíritu Santo esta mañana Díganle con fe Con amor Creyendo en su corazón El fuego pentecostal Dios relata en su palabra Como el gran consolador Consolador Vino a los que le esperaban Gloria, aleluya Su perdón Puede ahora repetirse este gran pentecostés Este gran pentecostés Cristo lo ha prometido Cristo lo ha prometido Aleluya Aleluya Y por siempre el mismo Hermano Dios está mandando el fuego Dando el fuego Ha caído ya en mí Gloria, aleluya Gloria, aleluya Santo fuego de los cielos Caerá mi hermano en ti Gloria, cuando los 120 220 220 220 220 Esto es el fuego de ese Dios Consumiendo su impureza Su impureza Su animal Dios quitó La bendita La bendita Esperi Oh hermano es para ti en esta mañana Dios dará poder victoria mi servicio para ti Dios está mandando el fuego mandando el fuego ha caído ya en mi santo fuego de los cielos caerá hermano la divina llama que con orgullo y temor gloria aleluya purifica los deseos purifica los deseos llena con perfecto amor y la iglesia victoriosa esperando el fuego real que los cielos deba caerá el poder pentecostal Dios está mandando el fuego Dios está mandando el fuego ven a nosotros esta mañana Señor Jesucristo llénanos con ese poder que viene de lo alto Señor de los cielos de los cielos caerá hermano en ti poder maravilloso poder maravilloso poder que gozo siento yo en mi ser en mi ser yo siento el poder yo siento el poder del día pentecostal poder maravilloso poder cuando acepté a mi Cristo como mi salvador de pronto todo cambió mi vida mi vida en el pecado por siempre terminó gloria y su Espíritu Santo Jesús me dio me dio entonces dígale padre maravilla chapade que gozo sienta ya en mi ser del día pentecostal poder maravilloso poder andando por el mundo con un vacío en mi alma Jesús lo vino a llenar y ahora vivo alegre y tengo la esperanza por siempre con él está poder maravilloso poder que gozo siento yo en mi ser yo tengo el poder del día pentecostal poder maravilloso poder ¿qué dijo Jesús a Nicodemus? ¡Sí! ¡Aleluya! nadie podría entrar ¿por qué? ¿por qué es necesario volver a nacer? yo necesito el poder ¡Poder! que maravilloso poder ¡qué maravilloso poder! que gozo siento ya en mi ser yo siento el poder del día pentecostal poder maravilloso poder ¡Aleluya! ¡Cuáles le quiero dar una pausa al Señor Jesucristo esta mañana aleluya cuantos se quieren ir en el rapto hermanos cuantos están preparados para irse en el rapto vamos a decirles esta mañana en la página 54 el rapto hermanos, nos vamos de esta tierra una mañana gloriosa leemos en la Biblia de un rato de la tierra las nubes ascender leemos de los pueblos de lo alto gloria, aleluya donde Jerusalén con millones y millones cantaremos aleluya cantaremos en un coro celestial allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar y habrá en el aire un encuentro con ¡Sí, aleluya! hogar más allá quisiera verte mi hermano en esa mansión de luz el encuentro eternidad se termina un canto se oirá nunca oído de mortal muy gloria actual declara el hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro en el encuentro celeste ¿a quién verá usted hoy a mi hermano? y veré a gloria y a los profeos ahí soy David y a Lázaro también gloria, aleluya y a todos los patriarcas concertes en la nueva Jerusalén Jerusalén allí veré a en los moitos y a Dios sentados en la cena del Señor aleluya allí estaremos nosotros mis hermanos aleluya y la gran belleza de esa mansión celestial y habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá allí nos veremos mis hermanos aquella mañana aleluya en gloriosa eternidad un canto se oirá en un saúdico de morta muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celeste con los ángeles en coro cantaremos unidos en concierto espiritual concierto espiritual sentados en las bolas del corte vestidos de santidad gloria aleluya el sol nos alumbrará esto es cierto Jesús con su poder nos alumbrará gloria aleluya dígale que usted quiere irme roto al cielo mi hermano a gozar a gozar la eternidad y habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá se oirá en un caudito premortal muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial por si quiero verle velas almas quiero ver su rostro lleno de amor lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo el afán todo mi pesar ¡oh si quiero verle! ver al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día gloria aleluya ya pasó todo el afán todo mi pesar ¡aleluya! vamos a ponernos de pie hermanos nuestro hermano carga la ofrenda seguidamente cantamos brilla en tu lugar le bendiga vamos a orar hermanos Padre Celestial amado y bendito Señor Jesucristo gracias Señor por esta gran fiesta que tenemos en este día Padre Celestial por este gusto tan grande que solamente tú nos puedes dar bendito Señor gracias Padre Amado Señor vamos a cumplir Señor con ese mandamiento que es el de recoger las ofrendas y los diezmos me hagas digno Señor de servirte Señor en este momento Padre Celestial y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos tú bendigas el dador alegre Señor Padre Amado y que como dice la alabanza que podamos irnos en ese precioso rapto Señor pero que tú nos ayudes a cumplir Señor este y todos tus mandamientos Padre Celestial te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Señor Amén Nunca esperes el momento de una grande acción ni que pueda lejos ir tu luz de la vida a los pequeños actos de atención brilla en el sitio donde estés ya en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés que des en tu cielo alguna nube disipar has hablado tu egoísmo cruel aunque sólo un corazón no pudieres consolar brilla en el sitio donde estés a ver todos a brillar esta mañana en el sitio donde estés brilla 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 donde estés puedes sentir o rescatar brilla en el sitio donde estés donde estés brilla brilla tu talento alguna cosa descubrir tu luz podrá resplandecer de tu mano el pan de vida puede aquí venir brilla en el sitio donde estés brilla 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 donde estés brilla 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 donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés aleluya vamos a leer las peticiones dice santísimo y poderoso conquistador gran jehová de los ejércitos padre celestial guarda a los jóvenes de este tabernáculo dale la victoria en cada lucha y no los dejes caer en tentación y líbora los del mal señor jesucristo amado cordero redentor te adoramos y te damos gracias por cada por cada hermano y gracias por la visita de los hermanos Wilmer y su esposa hermana Melba saludos a cada hermano que nos visita desde internet señor jesucristo cuando te cuanto te necesito cuanto te necesito sin ti soy débil permíteme mantenerme mantener la mira la mirada en ti toma mis pensamientos y y haz una matanza de mi parte humana toma todo lo que soy y que mi vida solo sea para ti dame sabiduría para caminar en ti amén señor jesucristo dios santo poderoso gracias por por rescatarnos de las garras del maligno gracias por la fe que nos das gracias por la visita del hermano Wilmer y su esposa hermana Melba que Dios los bendiga a cada uno que está presente esta mañana oh santísimo dios de Israel cuanta cuan grande eres señor te pido por favor por la vida de las niñas de este mensaje que las guardes de todo mal señor ten misericordia de ellas y fortalécelas haz de ellas una verdadera verdaderas guerreras te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo pido oración por mi vida espiritual necesito volver a nacer que el señor pueda derramar su espíritu en mi amado señor amado señor amado jesucristo tu nombre sea lavado por toda la eternidad perdona nuestros errores gracias por tu amor infinito ayúdanos a perseverar hasta el fin padre celestial hemos leído las peticiones del señor que tú mismo las conocías padre aún desde antes de la fundación del mundo padre amado pedimos para que todo sea resuelto conforme a tu santa voluntad y conforme a la fe que hay en cada corazón las ponemos en tus santos manos y creemos que ya han sido respondidas favorablemente padre porque hay suficiente fe para creerlo en cada uno de nosotros te damos gracias en el nombre santo y poderoso del señor jesucristo amén aleluya pueden sentarse hermanos vamos a cantarle al señor esta mañana en la página 76 un himno que es muy hermoso que se llama háblame más de cristo a ver con gozo con alegría quiero que hable de acre el grande amor que en el calvario Dios nos muestra quiero que me hablen hoy de mi buen salvador a mi que siempre me hable del señor jesucristo que quiere escuchar usted hoy hermanos escuchar la historia fiel si de mi jesucristo mi salvador quiero vivir tan solo por él háblame más de cristo cuando me asaste la sentad y que sus redes tiendan mi pie quiero tener en el protección quiero tener en el protección háblame más de cristo dígaselo él esta mañana si usted quiere escuchar solamente que le hablen de él mi red mi red mi red quiero vivir tan solo por él háblame más de cristo cuando en la lucha falte la fe gloria aleluya el alma sienta de fallecer quiero saber que ayuda te crees háblame más de cristo de cristo quiero escuchar la historia y aleluya jesús me salva quiero vivir tan solo por él y para él solo por él háblame más de cristo y en arizona a par esa nube arranca gloria aleluya pero siete ángeles siete mensajeros y allí está el rostro del señor el rostro del señor cara del león otra como ve rostro de hombre águila volando anda volando los cuatro poderes seres vivientes y quién estaba allí el rostro del señor una ser sardiente a monsele a los a los de tarzón le derribo y esa misma llama ha venido hoy aleluya y en pentecostés lo mismo ha sido hoy cara de león cara del león otra como ve rostro de hombre águila volando gloria cuatro poderes seres vivientes y allí estaba el rostro del señor jesucristo en el desierto en el desierto Moisés vivió Moisés vivió y el tentata escúr nos escribió Pablo en el desierto un testamento y en ese tiempo toda la explicación y el hermano cara de león otra como ve rostro de hombre águila volando son cuatro poderes seres vivientes y allí estaba el rostro del señor si roge tu testar jesús es roca si lleno venda mal jesús es mi sostén si parece mi fragar mi barco en alta mar jesús mi salvador me guía dígale te seguiré te seguiré señor alabaré te alabaré señor y cantaré la gran canción pues solo en Cristo hay salvación y ven 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 Espíritu de Dios ven 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 yo pero se le vi ven 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 Espíritu de Dios ven 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 apóyrate de mí apóyrate apóyrate señor de mi corazón apóyrate de mi corazón apóyrate 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 de todo mi ser si ruido tempestad Jesús es rosa luz si viene venda mal Jesús es mi sostén es mi sostén que parece que parece mufragar mi barco en alta mar Jesús mi salvador me guía y yo sé que esta mañana usted le seguirá y el que no le esté siguiendo a partir de hoy nunca le dejará te alabaré señor y cantaré la gran canción pues solo en Cristo hay salvación aleluya entonces le quiero dar un aplauso al señor Jesucristo bienvenido eres señor Jesucristo esta mañana padre que tu poder se ha derramado sobre cada uno señor y lo pedimos por tu gracia divina y tu misericordia gracias señor por tu presencia te amamos señor vamos a poner de pie hermanos vamos a recibir lo más importante esta mañana que la santa y eterna palabra del señor Jesucristo cantando con reverencia con amor humildad y respeto al señor el ángel de Jehová está aquí esta mañana y él le agrada cuando le cantamos solo creer solo creer solo creer solo creer todo es hostil todo es hostil solo creer solo creer solo creer solo creer solo creer solo creer todo es hostil No te más, manada pequeña De la cruz al trono De la muerte a la vida del sueño El poder sobre la tierra Solo poder de arriba Solo poder de arriba Me trajo a él por la amada de su amor Solo poder Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible Aleluya Solo creer Amén De verdad que dice la palabra Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Este no es de nuestra verdadera casa El lugar más acogedor Para un creyente Yo creo que es este lugar Amén Donde podemos tener armonía Comunión con la palabra Comunión con nuestro Señor Señor Cristo Y es lo más grato Entrego que entrego Entrego las bendiciones de los hermanos de Tortosa Y también saludamos a los que nos están viendo por internet A todos ellos Saludamos a la novia visible Y a la no visible en esta mañana Amén En todo el mundo Amén Gracias mis amados hermanos Por Su amable hospitalidad Por su grande amor para con nosotros De verdad que me siento muy contento Cada vez que estoy aquí No los veía desde el año pasado Pero hace poco tiempo que pasó el año Y de verdad que Estoy muy agradecido con Dios Porque cada día podemos ver Su misericordia Su amor y su gracia Amén Para con nosotros Hemos tenido momentos gloriosos De parte de Dios Donde hemos podido ver sus maravillas Que Dios es real todavía hermano Él sigue siendo el mismo De ayer, hoy y por los siglos Él no cambia Los tiempos cambian El hombre cambia Pero Dios no cambia Amén Él es el mismo Dice la palabra que al que más se le perdona Él se más agradece ¿No? Amén Entonces yo Pues estoy muy agradecido con Dios Porque Él me ha perdonado mucho Amén Vamos en esta mañana a leer la palabra En el libro de San Juan Capítulo número 6 Gloria a Dios San Juan Capítulo 6 Verso 66 al 69 dice la palabra de esta manera desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso oíros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente vamos a orar en el nombre del Señor para que Él sea ayudándonos en esta mañana Padre Celestial Amado y buen Dios y Salvador Jesucristo entregamos nuestras vidas en esta mañana a ti Señor para pedirte primeramente que nos perdone nuestras faltas Señor nuestros errores Padre y que tu gracia que está extendida descienda perdona y limpie cada corazón Señor Padre Padre ayúdanos a ser honestos sinceros contigo Padre para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas Señor oh bondadoso y eterno Jesús bendice cada persona que está aquí presente en esta mañana los que están al otro lado a través del internet Señor que tu Espíritu Santo toque levante Señor al caído restaure al afligido sane al enfermo y liberte al cautivo Señor es tu palabra en esta mañana Padre y nos encomendamos bendito Jesús que el Espíritu Santo nos guíe nos guarde y nos revele las cosas que necesitamos para este día Señor final en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén Gloria a Dios pueden sentarse mis amados hermanos Gloria al Señor Jesucristo vamos a tomar un tema en esta mañana lo predicó el Santo Profeta de Dios el 6 de junio de 1960 y lo tituló a quien iríamos en esta mañana yo sé que hemos venido aquí por muchas razones si o no y yo sé que para seguir a Jesús tal vez hay muchas razones por las cuales usted quiere seguir a Cristo si las enumeraríamos hoy no terminaríamos el profeta dijo solamente traigo muchas pero solamente quiero hablar de 7 razones por las cuales usted debe de seguir a Cristo entonces nos damos cuenta que primeramente aquí están los 12 discípulos están reunidos Jesús está hablando en la sinagoga cuando Jesús se empezó a hablar claro él siempre habló claro ¿no? como siempre él es la verdad pero a algunos les incomodó la verdad y cuando uno viene a este lugar viene a escuchar la verdad entonces muchas veces usted debe saber a qué viene aquí usted debe saber a qué viene cuando usted trae esa intención esa realeza en su vida ¿cuál es el motivo que lo trae aquí? usted viene dispuesto hay una persona que había gastado toda su vida buscando un médico para su enfermedad dice la Biblia que cada día le iba peor nunca encontraba hasta que un día escuchó hablar de Jesús dijo si yo lo pudiera tan solamente tocar el borde de su manto yo seguro que seré sana entonces yo creo que los aquí aquí el apóstol Pedro él había sido un religioso era de la religión de los celotes ya había conocido tal vez pero él buscaba algo que le produjese vida para él yo dijo y en el mundo no la encuentro en mi trabajo no encuentro lo que yo necesito he pescado toda mi vida y no encuentro lo que yo anhelo tener que es vida he escuchado la religión he escuchado la política he escuchado esto lo otro pero me falta algo cuando un día escuchó a Jesús dijo esto es diferente de lo que yo he escuchado toda mi vida entonces el anhelo que estaba en su corazón cuando Jesús empezó a hablar empezó a hablar dijo esto es lo que yo necesito esto es lo que yo he necesitado por todo mi vida he venido caminando buscando y ahora si que lo tengo ahora si lo veo diferente entonces cuando Jesús les habló y los que no buscaban a Jesús le dijo dura es esta palabra quien la puede yo mejor me voy pero el que viene en busca de la verdad se queda con la verdad el que viene en busca del Espíritu Santo se queda con el Espíritu Santo cuando el Señor empezó a hablar les dijo todo el mundo dijo no esta palabra es muy dura quien la puede oír yo mejor me voy hermano yo esto no es lo que yo busco solamente quedaron los doce allí reunidos y Jesús les dice ustedes también se quieren ir ahí está la puerta dijo no señor yo no he venido para irme nuevamente yo he venido a buscar algo que he buscado toda mi vida y solamente en ti la he encontrado señor dijo Pedro a quien iremos señor solamente usted tiene palabras de vida eterna usted tiene palabras de vida eterna él es real él era diferente a todo lo demás entonces según la intención según el anhelo de su corazón a que viene aquí entonces usted va a encontrar lo que verdaderamente es Jesús vamos a hablar de siete razones por las cuales usted debe de seguir a Cristo voy a leer como base vamos a colocar lo que el santo profeta dice aquí nuestro poste de amarre dice es el mensajero en el estrato número 10 dice saben ustedes el hombre no ha cambiado mucho él todavía anda errante en el mundo buscando placer inquieto nunca satisfecho hasta que Cristo llegue a su vida usted será satisfecho dice nunca satisfecho nunca ha llegado a alguna conclusión es correcta nunca ha encontrado descanso él anda errante hermano cansado voy a descansar mientras no llegue a Cristo sigue cansado hermano nunca ha encontrado descanso él sencillamente está casi en la misma condición que él estaba cuando él dejó a Dios en el huerto del Edén y salió para arreglárselas por sí mismo tremendo el hombre el hombre es así yo me lo puedo arreglar yo sé que de esta si salgo yo sé que yo puedo yo sé que yo sé yo sé yo lo sé todo y siempre anda errante de mal en peor de mal en peor hasta que no llegue a Cristo su vida nunca va a cambiar hermano por más intelectual que sea por más científico que sea siempre su vida irá de mal en peor de mal en peor hasta que Cristo es el único que le puede arreglar su vida dice nunca haya dado descanso él quiere arreglárselas por sí mismo él ha estado arreglándolas desde entonces y él se da cuenta que es una manera difícil para caminar y parece que a muchos exactamente no les importa mucho en donde terminará esta vida para ellos vamos a colocar esto como una base una basecita sigue el siguiente extracto y dice si nosotros pudiéramos sentarnos y tomar inventario y hacer la pregunta de ¿por qué estamos aquí? vamos a relajarnos a relajarnos un poquito y a ver usted pregúntese ¿por qué estoy aquí hermano? yo he venido para criticar al predicador he venido para criticar al hermano he venido para que yo que sé solamente usted lo sabe no me diga a mí porque yo no sé nada pero usted lo sabe y pregúntese ¿para qué vino aquí? ¿por qué vinimos a esta tierra y qué nos trajo aquí? y en dónde va a ser nuestra destinación eterna pregúntese por un momento yo bueno he hecho tanto he trabajado tanto yo gano tanto yo hago esto lo otro pero olvidamos dónde iría parar al final del camino hermano el profeta dice nuestra vida es hasta los 20 años después de los 20 años dice uno empieza a morir lentamente dijo y el más robusto dura 80 y la vida del hombre son 70 años o sea que pregúntese yo ya pasé rato por los 20 o sea que cada día voy de para atrás pero con la esperanza de que un día glorioso como dijo mis ojos verán a él y no otro mis ojos lo van a ver a él ya mis arrugas se van ya mis canitas ya no están ya mi jorobita ya no va a estar porque otra vez volveré a ser en esta juventud eterna esa es la verdad de la vida mi amado hermano no se preocupe por su vida ahora natural preocúpese por la vida eterna entonces yo creo dice el profeta si todos pensaríamos seriamente aquí me quiero detener un poquito yo creo que si todos pensaríamos seriamente de esa manera por 5 minutos de nuestra vida todos hablaríamos como Pedro lo hizo a veces no pensamos seriamente para con Dios a veces pensamos a la ligera si yo te seguiré señor yo hago esto yo hago lo otro tranquilo tranquilo las emociones en Dios no sirven hermano amado usted no lo puede seguir por emociones no lo puede seguir porque alguien le dijo que lo siguiera no señor si hubiese sido así Pedro dice yo también me voy me voy hermano porque es que a mí me dijeron que viniera aquí a escucharlo a uno que se llama Jesús pero tampoco es lo que yo quiero él iba porque necesitaba algo para su vida y él se dio cuenta que afuera no lo podía encontrar porque nadie más lo tenía Jesús es la verdad él es el camino él es la luz él es la vida y lo que Pedro necesitaba era vida para él ahora si Pedro es un emocionalista él vaya y se sienta ahí en la sinagoga a escucharlo a él y cuando se le dice el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí no tiene vida eterna entonces Pedro ha dicho no no este hombre como así que coma su carne y bebe su sangre no esto no puede ser yo quiero que escuchara otra cosa así como pasó con Nadamán se acuerdan de Nadamán el leproso dijo Nadamán yo creí que tal vez el profeta venía colocaba su mano encima y era por mí la lepra desapareciera dijo no vete y se zambulle siete veces allá al Jordán y entonces cuando usted viene aquí y medita seriamente mi amado hermano por cinco minutos a que viene usted aquí cuál es la razón para usted venir aquí solamente piense eso cuál es la razón para usted para usted en particular cada uno cuál es la razón para usted venir aquí cuando usted encuentra esa razón entonces usted dice cuando el predicador le hable a usted duro fuerte el Espíritu Santo le hable a usted usted diga señor yo no sé a dónde ir porque solamente en ti encuentro la vida eterna señor no la encuentro en otro lugar entonces la primera razón vamos a hablar de siete razones y la primera razón por la cual debemos de seguir a Cristo es porque él es el camino él es el camino yo sé que usted está aquí porque usted quiere ir al cielo usted quiere vida eterna si o no entonces vida eterna está en un lugar y cada lugar para llegar a cierto lugar hay un camino si usted se quiere ir para para Madrid Madrid está no sé a cuántos kilómetros de aquí pero hay un camino para ir allá usted debe de coger ese camino para irse allá usted puede coger cualquier otro camino y no lo puede llevar el camino correcto por eso Jesús dice la palabra en San Juan 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mi hijo Jesús entonces la primera razón por la cual debemos de seguir a Cristo es porque él es el camino en este mundo que estamos ahora nosotros viviendo en este tiempo final tal vez usted puede oír de muchos caminos hermano amado puede oír de muchos caminos y cada cual hace su propio camino pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 14 12 dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es camino de muerte o sea este camino no es el camino que usted quiere inventarse este camino no es el que usted lo tome por su propia opinión no es que yo por ser bueno hermano yo por ir a la iglesia yo creo que obtengo la vida eterna venir a la iglesia está bien hermano amado esa es la palabra ese es el mensaje pero usted con venir a la iglesia eso no le da garantía de vida eterna dijo el profeta el diablo es el primero que viene a la iglesia si o no o sea con venir a la iglesia el diablo estaba en la iglesia de Jesús hermano amado ahí estaba Judas y tenía un cargo ¿se da cuenta usted? pero mi amado hermano el ir a la iglesia está bien dijo el profeta de Dios pero eso no lo llena usted totalmente la iglesia no es el camino la iglesia tal vez le apunta le enseña donde está el camino para usted poderlo seguir cuando usted conoce ese camino entonces usted sabe que debe de andar por el único real y verdadero camino la primera razón por la cual usted debe de venir a Cristo es porque el es el camino no es su imaginación no es su intelecto no es su sabiduría no es su conocimiento sino que usted tiene que coger el camino correcto dice el profeta de Dios ahora hay caminos que la gente piensa que con solo vivir una buena vida puede llegar al cielo yo soy bueno yo no me meto con nadie hermano yo ni a usted que opina soy muy bueno hermano no 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 pero diga algo y cree que con esa actitud va a llegar al cielo hermano no hay que tener un corazón dispuesto señor me rindo perdóname te he fallado te he ofendido señor mi vida sin ti no vale nada Jesús yo necesito que usted me llene con su espíritu santo usted por bueno no va a ir al cielo mi amado hermano dijo el profeta de Dios dijo el hombre no se va al infierno por ser un pecador el hombre no se va al infierno por ser un pecador amén o no el hombre no se va al infierno por ser pecador hermano el hombre se va al infierno por rehusar por rechazar la gracia por rechazar la vida eterna eso es hermano yo estaba muerta en delitos y pecados y lo que me esperaba a mi era era ya el sepulcro el infierno hermano pero la gracia redentora la gracia divina de Dios lo pudo alcanzar me alcanzó a mi lo alcanzó a usted hermano amado ahora si uno empieza a rehusar no hermano es que yo soy muy bueno yo de Jesús no necesito nada entonces el infierno está ahí hermano Dios nos libre de eso hermano Dios nos ha dado una brecha una puerta nos ha mostrado un camino por el cual debemos de andar y en este mundo hay muchos caminos tal vez pero hay un solo camino que te conduce a ese lugar mi amado hermano así como hay un camino que lo lleva al infierno también hay un camino que lo lleva al reino de los cielos entonces esa es la razón por la cual usted y yo debemos de venir a Cristo esa es la razón por la cual yo debo de andar por este camino dice la palabra es el único camino y el hombre por torpe que sea dice no se extraviarán hermano cuando usted se empieza a encaminar en este camino se empieza a encarrilar por él dice por torpe que sea él no se va a extraviar porque en este camino hay un guía en este camino hay alguien que lo va a conducir a usted usted ya no va a ir a tientas usted no va a ir a tientas entonces de esta manera podemos estar seguros y estar confiados que Cristo Jesús es el real camino para ir al Padre mucha gente dice yo iré al cielo por mi fe mi fe me dice así yo pertenezco a la iglesia y mi fe me dice que yo estoy bien dice el profeta yo estoy bien hermano no yo estoy bien no yo siento yo siento que yo estoy bien mi fe me dice que yo ando bien pues el profeta dice Dios no lo va a juzgar a usted por su fe Dios lo va a juzgar a usted por sus obras usted puede tener mucha fe pues si no tiene obras le dice la palabra que la fe es muerta no la fe sin obras es muerta entonces no es por ser bueno no es porque tenga mucha fe sino por sus obras eso es lo que Dios va a decir que fue lo que usted hizo usted creyó usted caminó usted se arrepintió usted obedeció usted hizo lo que le ordené quisiera porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo os mando dice la palabra si lo tenemos a él como señor un señor es un amo es un jefe absoluto si lo tenemos a él como señor señor aquí estoy habla que tu siervo oye tu siervo escucha tu siervo obedece señor lo que ordena el señor eso es no es que es mi señor si mi señor él es mi señor él es mi señor pero cuando él le dice que haga algo ay señor pero es que no no es que yo también lo sé hacer de esta manera y a mí me ha resultado esto no Dios tiene una y única manera de actuar usted puede pensar muchas puede tener muchas razones muchas ideas para actuar pero Dios tiene solamente una línea trazada y a usted le parece a usted la suya les puede parecer muy buenas las mías me pueden parecer muy buenas mis ideas pero mis ideas ante Dios no sirven por buenas que sean mis ideas no sirven él nos trazó un camino él es el camino él es la verdad él es la vida entonces dice la palabra dice el mensajero si la primera cosa de la cual estamos pensando es que mientras estamos yendo de este mundo estamos seguros de eso es que no queremos irnos en la dirección incorrecta queremos irnos al cielo cuando dejemos este mundo toda persona quiere hacer eso y únicamente hay un solo cielo y un solo camino nadie se quiere perder usted le pregunta a cualquiera hermano no yo quiero ir al cielo no yo quiero ir al cielo usted no yo quiero ir al cielo también hermano pero mire para ir al cielo hay unos requisitos y él puede desacaptar la orden pero sin embargo él dice no yo el día que me muera yo quiero ir a ese lugar yo quiero ir a ese lugar entonces mis amados hermanos esa es la primera razón por la cual usted y yo debemos de seguir a Cristo porque él es el único camino él es el único camino que a usted lo puede conducir por la vía correcta entonces vamos a ir anexando a una cosa y a la otra para que Dios mediante hoy no vamos es el tiempo no nos va a alcanzar para los siete puntos las siete razones que el profeta nos da pero cuando tenemos un culto por la tarde yo creo que si lo terminaríamos obviamente solamente espero que el Señor nos ayude y nos guíe en todo y que su pueblo sus hijos podamos ser todos bendecidos para su honra y su gloria esta es la primera razón que usted debe de tener en cuenta para seguir a Cristo dice el hermano Había un joven que tenía un problema en su oído y fue en del médico y le dijo doctor me han mandado para donde usted porque usted es el único que puede detectar que problema tengo en mi oído y era un anciano ya jubilado entonces le dice el médico le dice oh jovencito es que yo yo no puedo acudirle a esa cirugía porque ya estoy muy viejo dijo pero yo si sé que es el problema que usted tiene ese problema es que cada día se le va agravando más a más le sube al cero y lo va a matar entonces dice doctor pero dígame que debo de hacer dijo hay un médico solamente hay un médico que lo puede ayudar dijo doctor pero que hago donde está ayúdeme a comunicarme con él dijo él ahora mismo ahora mismo está saliendo para Europa de vacaciones seis meses y si no lo coges ahora en seis meses que él vuelva tú estarás muerto dijo el jovencito doctor pero por favor dígame que debo de hacer que hago él entró en desesperación dijo el profeta que tal si usted hoy también entrara en desesperación en busca de ese real médico mi amado hermano hermano si eso lo hace uno por la vida física por la vida natural cuánto más deberíamos amados pensar dónde iremos a parar en la vida eterna eso es lo que tiene peso nosotros aquí estamos de paso hermanos amados duramos 30 40 50 70 si acaso duramos mucho 80 años y se acabó el cuento hermano nos vamos de aquí pero hoy el mundo encima no se prepara más se prepara más para lo natural lo terrenal sabiendo que es pasajero pero usted de tener su mente bien puesta en Cristo no importa las batallas no importa las luchas que sean hermano no importa por lo que tengamos que pasar pero allí está el camino que lo va a conducir y un día usted podrá estar ahí tranquilo había una en una ocasión un hombre que se metió allá a la a la a la a la fiesta no hay gente que busca los 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 atajos para llegar a Cristo los atajos no sirven mi amado hermano busque la vía correcta el camino correcto la palabra correcta y usted llegará al sitio correcto hay una fiesta de bodas y llega un hombre por allá todo el mundo invitado dice el hermano que en el oriente cuando hacen sus fiestas de una fiesta de bodas en la puerta está el que lo recibe le lava los pies le coloca un manto una túnica y pasa a la sala siéntese allá o sea que allá el rico ni el negro ni el pobre ni el más todo el mundo se ve igual está en esa fiesta y un día y un día también usted y yo seremos iguales allá no importa usted que marca de vestido traiga hoy un día tendremos el mismo vestido hoy usted puede venir vestido de ropa de marca pero el vestido del cristiano es el Espíritu Santo es la misma marca para todos cuando estaba ya la fiesta cuando entró el amo el rey y había uno allá sentado bien acomodado bien acomodado allá hermano en la fiesta y este no trae este no trae el manto todos se ven iguales pero aquí hay un lunar un mosco en la leche aquí está dijo amigo ¿cómo entraste aquí? ¿buscaste los atajos? no hay un camino para llegar aquí o sea este no entró por la puerta porque si hubiera entrado por la puerta allí lo habían lavado lo habían aseado y le habían colocado su túnica y él estará en su sitio correcto Jesucristo es la puerta el que no entra por esa puerta esa es la palabra es un ladrón entonces no busque usted ningún atajo mi amado hermano siempre busque el camino que el que lo va a llevar al final busque siempre ese camino y ese camino es Jesucristo el Señor la segunda razón porque tenemos que avanzar ¿no? la segunda razón por la cual usted debe de ir a Cristo es porque él es la verdad él es la verdad hoy todo el mundo habla de tener la verdad ¿si o no? hermano es una cosa paradójica en este mundo tan hostil tan oscuro como está y que todo es mentira y que todo es mentira y nadie quiere aceptar que él es mentiroso todo el mundo dice no yo tengo la verdad yo no yo soy la verdad oiga es el tiempo más peligroso donde la mentira abunda hermano sin embargo dicen no 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 yo tengo la verdad yo tengo la verdad yo soy yo tengo la verdad yo hablo siempre la verdad pero Jesús dijo yo soy la verdad San Juan capítulo hermano por favor me lee este texto San Juan 17 17 bendito sea el Señor santificalos en tu verdad tu palabra es verdad amén gloria del Señor Jesús mire mi hermano hermano santificalos padre en tu verdad tu palabra es verdad todo lo demás es mentira hermano todo lo demás es mentira entonces vamos a ir atando los cabitos hay un camino hay una verdad la política dice no este es el verdadero dice el político si yo gano las elecciones todo mundo va a estar bien todo mundo va a estar mejor yo les digo la verdad se sube allá y es un caos una vergüenza hermano amado porque en él no está la verdad la religión dice no 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 si usted viene aquí a la iglesia mire esto aquí su vida va a cambiar y usted y sabe que es un caos completamente porque eso no es la verdad pero cuando usted viene a Cristo Jesús entonces usted puede ver que él es diferente diferente al sistema diferente a la política diferente a las religiones eso es lo que usted está buscando lo va a encontrar solamente en él en ningún otro lugar usted lo va a encontrar entonces si él es la verdad hoy por hoy puede escuchar usted escuchar de muchas verdades puede escuchar de que todo el mundo quiere tener o ser la verdad y dan lo que puedan por decir no yo soy la verdad yo tengo la verdad estamos en el camino correcto somos la iglesia verdadera somos esto somos lo correcto no no solamente la palabra es Cristo Jesús es la única verdad mi amor ahora estamos en este camino y si para donde hay muchos caminos necesitamos de alguien que nos diga la verdad para que nos muestre el verdadero camino no sé si me están siguiendo hermanos donde hay muchos caminos que no que es que esto que es que lo otro que es que aquí que es que allá necesito a alguien que me diga este es el camino y ese alguien que me dice a mí cuál es el camino yo debo de saber que él es diferente a los demás que él habla lo correcto que él habla claro y que él habla fuerte porque él quiere limpiar mi vida sacudir mis pecados echar todo ese escombro fuera y él quiere ver en mí una vida santa una vida limpia hermano amado desde que hay que escuchar ese que habla la verdad el Espíritu Santo habla la verdad díjese la palabra cuando el Espíritu Santo venga él os enseñará toda la verdad gracias a Dios porque Dios nos envió su Espíritu Santo a través de un profeta hermano amado y ahora este es la verdad él nos enseña cuál es el camino el mensajero nos enseñó a conocer verdaderamente a Jesucristo él nos enseñó verdaderamente mostrarnos ese camino que nos conduce a la vida eterna entonces cuando Pedro estaba allí y tal vez Jesús estaba hablando fuerte dijo no, no, no señor yo solamente quiero hacer eso yo sé lo que usted tiene y eso es lo que yo necesito usted tiene palabras de vida eterna yo he conocido que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente eso es lo que buscaba él y solamente en Cristo lo pudo encontrar ahora si usted viene bien en esta mañana es de acuerdo a su actitud de acuerdo a su intención lo que usted traiga eso va a recibir también de parte de Dios amén mis amados entonces si usted viene en esa actitud reverente hermano dispuesto a escuchar la palabra a escuchar al Espíritu Santo escuchar a Dios entonces no importa lo que pase a su alrededor usted está proyectado usted está proyectado dice no hermano en ningún otro lado antes de eso usted tiene que haber experimentado ciertas cosas ¿no? y estar decidido a seguir de la mente a Cristo o sea cuando el Señor tocó mi corazón hermano yo les he contado mi testimonio y fue una cosa terrible para mí antes de Cristo hermano yo llegué al punto donde dije bueno ya el mundo para mí terminó ya se acabó me tragó la tierra hermano cuando yo perdí mi libertad física en el año 96 para mí fue lo más terrible que yo podía experimentar en mi vida hermano y después de tanto que yo creía ser un religioso que yo creía en Dios y yo me encomendaba a Dios y esto y lo demás cuando no vi ningún resultado porque estaba apartado del camino correcto entonces uno cree que está en el camino correcto a su opinión uno cree que ese es el camino y yo creía que ese era el camino y no yo soy católico hermano yo me hacía tantas cosas y no yo estoy bien y yo estoy bien delante de Dios y yo señor y tú yo te reconozco pero mentira hermano cuando me vi en ese cepo cuando me vi hundido hermano en ese laberinto entonces mi alma pudo clamar señor si realmente tú eres ese Cristo que la gente dice yo quiero que que hagas algo tú por mi señor dice el profeta cuando un abismo clama otro abismo responde mi amado hermano entonces cuando un abismo clama hay otro que está respondiendo y esa simiente estaba allí hermano amado la simiente de Abraham está allí y cuando llega esa bendita palabra esa bendita luz a su corazón esa semilla empieza a palpitar no importa el diablo cuánto concreto de mugre ponga encima hermano amado no importa a cuántos metros está sepultado usted del pecado no importa hermano cuando Jesucristo habla las piedras tiemblan hermano las rocas se parten y por más que esté sepultado usted bajo el escombro del pecado si esa simiente de Abraham está allí usted puede decir señor aquí estoy ayúdame que perezco señor usted puede estar naufragando en el pecado puede estar hundido en el pecado pero solamente hay una voz que lo puede libertar y es el Espíritu Santo en esta manera para su propia vida mi amado hermano no es bajo ningún concepto humano no es bajo ninguna creencia humana solamente es Jesucristo por su gracia solamente es la gracia de Dios usted puede decir señor yo he estado mal toda mi vida yo he estado batiéndome señor en el pecado y ya que yo he aparentado una vida señor diferente yo quiero señor aparentar que estoy en el camino correcto cuando estoy en el camino equivocado porque yo lo sé sea sincero con Dios hermano amado cada vez que Dios me da la oportunidad de hablarle al pueblo de Dios siempre les digo hoy puede ser el último servicio para mí o para usted para mí más tarde para mí es incierto yo no sé si más tarde estaremos todos aquí o no al salir de esta puerta de aquí para afuera usted no sabe si más tarde vuelve al culto usted puede tener muchos planes para mañana para el año que viene para dentro de dos años eso está bien hermano pero no sabemos si hoy termina nuestra vida mi amado hermano usted no sabe si hoy es el último día que está en esta tierra por eso es la exigencia de que usted debe de ser sincero delante de Dios no podemos llevar una vida mediocre delante del Señor aparentando lo que no es usted si usted sabe que está mal venga al altar y diga Señor perdóname la gracia está encendida en esta mañana también para usted mi amado hermano porque deja escapar la gracia usted en sus fuerzas no puede llegar a ningún sitio sino siempre al mal reconozca 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 dígale Señor a mí me falta yo no sé Señor que me pasa hay cosas que a mí me envuelven hay cosas que no las puedo superar Señor pero Señor ayúdame ayúdame Señor no se deje hundir del pecado mi amado hermano usted no crea que con prender a la iglesia ya lo va a arreglar todo no está bien que venga a la iglesia yo amo eso cuando escucho a alguien hermano voy para la iglesia me alegra me alegra la vida y cuando ve usted congregarse luchando a mí me da alegría gloria a Dios los veo perseverando los veo congregándose pero eso no es todo mi amado hermano eso no es todo yo conozco muchos religiosos que va a la iglesia no se pierde un culto y sin embargo una vida mediocre una vida de hipócritas eso no sirve si hemos creído este bendito mensaje que Dios nos ayude a luchar hasta el final hermano señor yo te he creído señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente señor ayúdame señor a poderlo creer dame las fuerzas que necesito más señor señor si hoy me equivoco perdóname señor a Dios le agrada eso que usted sea sincero hermano a Dios le agrada eso que usted sea sincero con Dios usted puede fallar si puede fallar yo puedo fallar pero el camino no ha terminado ahí la carrera no ha terminado ahí el problema es cuando usted cuando yo fallo y queremos taparlo con la palma de la mano nadie se dio cuenta todo arreglado y sigamos caminando venimos a culto y levantamos las manos y todo nada ha pasado Dios nos conoce perfectamente Dios me conoce quien soy yo el me conoce a mi mi amado hermano y yo cada día le digo señor yo solamente te ruego que me ayudes hasta el final señor yo no sé cuantas batallas te voy a que enfrentar más yo no lo sé señor pero una cosa siempre te pido que tú me ayudes hasta el final de la carrera señor y te ruego que mi fe nunca nunca falte señor ya que usted me iluminó este camino me demostró este camino ayúdame señor a caminar a transitar toda mi vida hasta el final por él hay razones por las cuales usted debe de venir a Cristo hermano amado todo el mundo hay que tener la verdad pero escuche siempre hay una sola verdad y él es la real verdad dice el profeta de Dios él es la verdad quizá hay otras verdades pero Jesús es esa verdad real es esa verdad nacida del cielo la verdad eterna de Dios enviada a nosotros el único camino y la única verdad otras cosas quizás sean verdad pero Jesús es esa verdad de Dios la verdad de la salvación de Dios la verdad del plan de Dios es Jesucristo él es la verdad mi amado hermano sigamos avanzando con otro punto son siete no vamos en el segundo vamos a pasar al tercero la tercera razón por la cual usted debe de llegar a Cristo de venir a Cristo es porque él es la luz San Juan 8 2 hermano por la mañana volvió al templo 8 8 8 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida amén ustedes saben que hay muchas luces no aquí tenemos una luz luces artificiales luces de colores luces muy bonitas y para cada época hay una luz pero hay una verdadera luz y esa luz es Jesucristo esa luz es Jesucristo ahora vamos a atar estas tres razones estamos en un tiempo oscuro dice la palabra que el mundo está en tinieblas es un mundo oscuro pero en ese en ese tiempo de oscuridad Dios prometió darnos luz Dios prometió darnos luz en el tiempo del fin él sabía que en este tiempo todo iba a estar oscuro mi amado hermano ahora para usted poder ver el camino en semejante vamos a ver supongamos que usted va va de noche los que han caminado por por caminos polvorientos donde no hay luz uno se da cuenta que es eso me tocó caminar por caminos hermano por montañas y por veredas y todo eso donde no hay ninguna luz y una vez uno anda palpando hermano y uno va caminando va caminando y se trompieza con la piedra cae en el hueco hay de todo hay peligros pero si usted tiene una antorcha una lucecita una linterna no cuanta una linterna hermano una luz por ahí no no ahí está la piedra ahí está el hueco ahí está el agua y mire que no se ha cuidado con eso entonces para poder seguir este camino Dios es perfecto hermano Dios es perfecto primeramente se necesitaba que hubiese un camino para llegar allá dijo Dios trazó el camino ahora alguien que a usted le diga cuál es el camino correcto porque sabía que van a haber muchos caminos no por aquí no 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 que es este no no que es este pero allí en esa encrucijada el profeta dice en el mensaje la encrucijada del tiempo dice una encrucijada es cuando usted llega a un cierto lugar y se encuentra con variantes un camino para aquí otro para allá otro para acá otro para allá y otro para acá muchos caminos llegó allí hermano cuál es el camino correcto que debo de coger usted no ha visto en las rotondas aquí uno llega y dice la primera salida la segunda salida la tercera salida la cuarta la quinta salida y en cada salida hay un letrerito la primera salida dice aquí le pone polito tal la ciudad tal la tal a tal a tal ahí está ese guía eso es en lo natural y en ese tiempo final en ese tiempo tan hostil tan oscuro Dios también nos mandó un guía donde iban a haber tantos caminos donde puedan haber tantas tantas salidas y que todo el mundo decía no yo soy la verdad no es este el camino entonces ahí estaba uno que habla la verdad le dice este es el camino y como yo sé que es el camino y ya venga le enseño tenga la luz para que pueda andar el es el camino el es la verdad el es la luz para nuestra vida dice el profeta de Dios dice cuando el sol la verdadera luz solar pega en esa semilla que está allí dice esa semillita empieza a brotar si usted tiene una semilla hermano y la tiene por allí tirada y no le nunca le da el sol esa semilla no germina no nace haga el experimento y verá traiga una semilla de maíz o de trigo y sembrala plantela en tierra dentro de su casa verá métala en la oscuridad no le de luz del sol y verá ella puede reventar ella sale pero sabe como sale sale bien larga así larga y débil débil se pone pálida hermano se pone pálida y usted la ve que se estira se estira se estira pero no hay fuerza fortaleza en ella y usted siembra un granito de trigo y póngalo allá en el sol cuando él empieza a salir él empieza a salir fuerte 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 porque necesita ese rayo solar la simiente de Abraham también necesita esa verdadera luz la luz de Jesucristo para que la semilla pueda reventar la semilla pueda germinar necesitamos esa luz gloriosa de este bendito mensaje hermano amado entonces ahora mi amado hermano teniendo estas tres cosas juntas entonces hay una hay una verdadera razón por la cual debemos de seguir a Cristo tenemos algo muy en particular usted y yo y como fundamentos de nuestra vida debe de ser Jesucristo la roca en nuestros corazones amén hermanos ahora usted tiene el camino ahora usted tiene la verdad y usted tiene la luz para poder caminar usted ya no anda en tinieblas ya no anda en tinieblas pero dice la palabra dice la palabra en San Juan 3.19 lo voy a leer rápidamente aquí dice así y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas San Juan 3.19 dice los hombres amaron más las tinieblas que la luz o sea cuando las obras son malas de la gente no ama la luz hermano dice el profeta de Dios dice no usted no ha notado que los insectos los bichos malos siempre andan en la oscuridad siempre andan en la oscuridad hermano usted prende el foco y se van a perder y está oscuro y están por ahí los roedores comiéndose y haciendo el daño y por aquí y por allá enciende la luz y no queda ni uno hermano porque ellos no aman la luz y así estamos en este mundo hermano la gente no ama la luz porque sus obras son malas entonces usted debe darle gracias a Dios que usted es un privilegiado usted es una privilegiada en las manos del Señor Jesucristo que usted no es no es de las tinieblas usted es de la luz usted dice somos hijos de luz somos hijos de la luz entonces si mis obras ya no son malas entonces yo debo de amar la luz Señor yo amo esa luz yo no quiero andar más en tinieblas Señor yo quiero andar en esta verdadera luz bendita del Evangelio que el Señor nos ayude a seguir caminando en esta luz amén el tercero es Él es la luz voy a leer aquí el mensaje dice el profeta de Dios dice ustedes pudieron encender esa luz y si hubiera un montón de tierra aquí con muchos granos de maíz en ella esa luz nunca produciría vida no Señor esa luz artificial no producirá vida se necesita la luz del sol los rayos de la luz del sol que diferencia hay si da tanta luz como el sol no tiene el poder del rayo en ella para producir vida dice el profeta y ni tampoco lo tiene la luz de ningún credo o algún dice todo lo demás fuera de Jesucristo dice Él solamente Él es la luz de Dios y Él es el único que nos da el Espíritu Santo y cuando vivimos en su presencia nos hace actuar diferentes mirar diferente hablar diferente ser diferentes porque estamos caminando en la luz hijos de la luz ustedes viven en ella se bañan ustedes mismos en ella disfrutan sus emociones sus emisiones dadores de vida esa es la razón que tenemos de venir a Él para encontrarla ustedes no la encuentran a través de ningún credo no Señor yo no estoy condenando su credo dice si usted tiene algún credo y tiene Cristo también amén ven pero si ustedes nada más tienen un credo sin Cristo están en una condición miserable correcto no traten de entrar de esa manera porque no dará luz usted caminará tropezándose toda la vida si usted no anda en esa luz hermano usted va golpe va golpe viene golpe va golpe viene golpe va y golpe viene pero cuando usted se deja guiar por esta bendita luz este poderoso mensaje Señor ayúdame Señor fortalece entonces yo tengo que Señor ayúdame a ser diferente Señor como quieres que yo pueda hacer para ti Señor Él me va a enseñar como hacerlo Él me va a enseñar como hacerlo mi amado hermano porque usted ya no va a andar más atientas no va a andar más palpando no va a andar más allí como que es o no es entonces dice seguro porque Cristo es nuestra seguridad Él es nuestra roca mi amado hermano entonces vamos a dejarlo hasta aquí pero a tarde continuamos si el Señor no lo permite que les parece hermanos nos faltaría el cuarto el quinto el sexto y el séptimo vamos a andar con cuatro por la tarde si Dios nos ayuda cuatro razones más que faltarían por las cuales usted debería seguir a Cristo las primeras tres en esta mañana Él es el camino Él es la verdad y Él es Él es la luz bendito sea su nombre que el Señor Jesucristo me las bendiga mis amados y los espero para por la tarde tenemos un servicio por la tarde entonces que podamos ir a descansar un poco el cuerpo y venir con más sed de Dios que vengamos con más necesidad de Él esta mañana y que usted pueda terminar este día en victoria que comience la semana en victoria que usted diga no Señor gracias porque me he fortalecido su palabra me ha alimentado Señor su vida entonces vida para mí Señor quiero continuar entonces que nos ayude por la tarde solamente remola al Señor que Él nos ayude para que todos podamos recibir de su bendita gracia mis amados hermanos vamos a poner nuestros pies vamos a orar bondadoso y eterno Dios y Padre Celestial amado Jesús de Nazaret quiero darte muchísimas gracias en esta mañana Señor por la audiencia que tú has permitido traer a este lugar Señor son tus hijos Señor Dios Padre el cual tú los compraste con tu propia sangre Señor por eso tú nos hablas claro porque tú nos amas Señor gracias Padre por este mensaje que nos diste Señor gracias Padre por esta congregación que tú has levantado aquí Señor Jesús por el hombre que tú has puesto aquí Señor gracias Señor porque tú alimentas tus polluelos en este lugar Señor Dios como dijo el santo profeta solamente tú necesitas un hombre que te crea Señor Dios para tú darte a conocer Señor Jesús de Nazaret ayúdanos a creer en ti Señor Dios que toda sombra de duda toda sombra Padre desaparezca en nuestros corazones Señor y que esta manada este rebaño Señor se pueda levantar Señor Dios con aquel espíritu que estaba en Pedro Señor que podamos decir que podamos decir todo Señor Dios a quien iremos Padre tú tienes palabras de vida eterna Jesús gracias Señor bendice esta congregación bendice mis hermanos Señor y hermanas bendice el pastor bendice el cuerpo gobernante Señor bendice al más grande hasta el más pequeño que se congrega aquí Señor Jesús y toda plaga del infierno Padre quede aplastada en el nombre de Jesucristo Padre te lo pido con todo mi corazón Señor y que esta pequeña manada Padre pueda resplandecer con esta luz gloriosa de este mensaje Señor gracias gracias Señor gracias gracias Padre hay razones por las cuales debemos de seguirte a ti Señor porque el mundo no tiene lo que tú tienes Señor la política no tiene lo que tú tienes Señor la religión no tiene lo que tú tienes Padre por eso te amamos te seguimos Señor perdónanos amado Jesús bendícenos Señor Dios para el servicio de la tarde Señor lo entregamos en tus manos y rogamos que tú continúes derramando de tus bendiciones sobre nosotros Señor en el nombre de Jesucristo para su honra y su gloria amén y amén Señor Jesús te seguiré Señor Señor te seguiré en ti yo confiaré en ti yo confiaré jamás desistiré aunque sé que el camino se pondrá más estrecho en ti me fijaré aleluya dígale Señor 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 yo siempre te amaré por mi década es tu trono y aquel día en el salvario jamás me olvidaré Señor 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 tu huellas seguiré con tu sangre me ha lavado tu palabra me ha cambiado con ti volví a nacer una mañana gloriosa una mañana mañana gloriosa resurrección veré se hemos transformado por los pasillos del cielo Señor te seguiré yo creo mi Señor yo creo mi Señor yo creo que subiré a pesar de mis errores a pesar de mis errores aún la gracia está extendida yo sé que entraré aleluya Señor 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 yo siempre te amaré por mi década de tu trono y aquel día en el salvario jamás me olvidaré Señor 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 tus huellas seguiré con tu sangre me has lavado tu palabra me ha cambiado por ti volví a nacer aleluya 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 vamos a sentar un momento por favor hermanos a cantar el especial que mi esposa quiere cantar un especial hace unos dos o tres meses quiere cantar un himno un himno que ya lo hemos cantado aquí muchas veces el himno se llama hay un fuego que desciende desde el cielo y ella dice es que me gusta ese himno tanto yo quiero cantarlo puedo cantarlo y yo pues cántelo lo hemos cantado pero si Dios le puso en su corazón cántelo que es para alabar al Señor Dios los bendiga hermanos hermanos antes bueno rápidamente antes de este himno hay dos cositas que quiero decir que es para darle gracias a Dios por todas sus grandes bondades todas sus maravillas que uno las ve y realmente uno no sé no alcanza como como asimilar tanta cosa que dice Dios mío pero que maravilloso eres doy gracias también a mis hermanos antes del himno dos cositas una mañana entró a mi cuarto la chica que me cuida perdón la que me hace pues la que me colabora allí entonces llegó y me dice Trini estoy desesperada desesperada dice porque es que la señora que cuido ella también trabaja ante otra señora está grave está grave está mal y estoy desesperada yo que voy a hacer y le tranquila tranquila no se preocupe deja todo en el Señor ten fe en el Señor dice y la vecina de aquí está al lado también y está grave está en cuidados intensivos están esperando es que se le dije tranquila vamos a orar vine aquí en la mañana le dije al hermano por favor hermano en oración para ella estas dos personas están graves en el hospital pide la chica que está conmigo trabajando pide oración entonces pedimos oración para que Dios la levante y se ha pedido oración aquí con los hermanos y hermanos esa semana le preguntaba yo a la chica está mejor está mejor está mejor la que estaba ya grave que no esperaban sino que ya se levantó oiga fue maravilloso y ella cualquier cosa mismo me dice porque realmente ella ve que esta es la verdad y la señora y la señora que cuido también ve que la verdad dice Dios mío entonces yo le doy gracias a mis hermanos porque se levantaron fui las estuve donde ellas y están muy bien gracias a Dios y se quedan pero no entienden ellas no entienden lo que nosotros entendemos pero nosotros si sabemos que todo es Dios haciendo su obra para que nosotros veamos que él es un Dios vivo y real y hay otro también rápido que o sea me pone a mí que la señora donde trabajo tiene un hijo que tiene un problema mental y y él se toma su medicación no se la volvió a tomar y volvió y recayó fue a un centro lo llevaron al centro fui con la señora a visitarlo hermanos en mi vida yo había ido a un centro yo veía los los otros allí y eran como autómatas y yo Dios mío como es que el enemigo huyó entre como una desesperación como es que el enemigo coge a la persona así los ponía a caminar así luego lo vi a él él un poco bueno no estaba así tan mal pero bueno entonces ya cuando salimos nos pregunta el chico cómo lo vieron pues yo yo estaba desesperada yo eso fue un viernes por la tarde yo llegué aquí yo dije señor eso no puede ser por favor y que este chico lo salga de allí salga de allí porque es que está muy mal y bueno y hermanos yo entré como dice el hermano entré en una desesperación que yo no podía y yo dije señor quítale tú puedes sacarlo de allí y limpiarle y que él realmente sea sano realmente Dios y hermanos eso fue un viernes por la noche al domingo salí por la noche llegué y me dijo le dije a la señora tenga fe que Dios te va a curar a tu hijo y te lo va a sanar totalmente y lo va a sacar de allí y yo yo creo es que yo creo Trini es que yo creo ella lo cree ella lo cree sino que le falta como ese paso a darlo a venir acá y hermanos el domingo por la noche he ido y me dice Trini como le parece que a mi hijo hoy le dieron libre y salió de la una a las a las siete de la noche y yo le dije Dios gloria Dios ves lo que yo te he dicho que Dios Dios toma control de todo sí lo sé que sí lo sé que sí siguió y seguí orando seguí orando el miércoles por la noche ya a mi hijo le han dado ya hasta las diez de la noche ya que se puede ir a quedar yo le dije uy que bien que bien seguí orando y hermanos ya luego el hijo ya lo salió le dieron la salida ya el hijo volvió y llamó y dijo que que le han bajado la medicación y se encuentra muy bien o sea que Dios Dios mejor dicho no lo sé solamente voy a cantar este y no que ya no puedo más y venir aquí a un testimonio uno es en ese asiento que no pero aquí yo logro porque bueno ya hay un fuego que desciende desde el cielo es el fuego que da paz y libertad es el fuego que quemó mis impurezas es fue el poder santo que nos vino a restaurar jesucristo es el mismo ayer hoy siempre con su espíritu mi alma vino a llenar a esto y gracias por todas sus maravillas le adoraremos por toda la eternidad el Dios santo poderoso y verdadero la trompeta para hoy mandó a tocar Cristo es el misterio revelado y al mensajero envió su novia a buscar jesucristo es el mismo ayer hoy siempre con su espíritu mi alma vino a llevar a esto y gracias por todas sus maravillas le adoraremos por toda la eternidad el día grande y terrible viene pronto misericordia que en la tierra ya no habrá Dios glorioso pronto vendrá desde el cielo y a su novia las bodas llevará Cristo es el mismo ayer hoy siempre con su espíritu mi alma vino a llevar a esto y gracias por todas sus maravillas le adoraremos por toda la eternidad le adoraremos por toda la eternidad la eternidad gloria al señor vamos a escuchar otro testimonio la hermana Melba tiene un testimonio para la honra y la gloria del señor jesucristo esta mañana gloria al nombre del señor jesús yo les bendiga mis hermanos soy temblando gracias a dios por esta oportunidad que el señor me da de poder testificar de sus grandes maravillas bueno como siempre el enemigo quiere ir por delante y el señor quería que yo viniese hoy a estar aquí reunida con todos ustedes y que pudiera testificar porque dice la palabra del señor que si nosotros no testificamos de sus maravillas aún las piedras hablarán amén yo quiero contarles así rápidamente que hacía un tiempo venía padeciendo con un dolor me comenzó un dolor en las piernas no sabía por qué yo decía bueno a lo mejor porque trabajo mucho tengo que caminar bastante y siempre pues llegaba como todas yo creo que llegamos cansadas y a poner los pies en alto y eso bueno no le daba mucha importancia pero fue la cosa a más a más y ya yo me acostaba y prácticamente no descansaba o sea me levantaba más cansada ya no eran solo las piernas ya no sabía lo que me dolía y me daba un poco de pena también porque cuando llegaba pues a mi esposo siempre le decía amor no puedo más amor me duele mucho me duele esto es que me dolía todo orábamos y orábamos al señor pero no no veíamos la respuesta y seguía padeciendo y bueno tratando de porque a mí no me gustan medicamentos y yo sé que él es el médico de médicos y que mi confianza debe estar puesta en él seguía con mi corazón decía estoy sana pero el dolor en mi cuerpo estaba pasaba muy malas noches pero muy malas noches y llevaba bastante tiempo en ese sentido entonces mi esposo me decía pues qué hacemos él ya se veía como también desesperado porque él oraba y orábamos juntos y no pasaba nada el día 3 de febrero este era mi cumpleaños y me encontraba que llegó un momento donde yo le dije amor no puedo más no puedo más yo llegué del trabajo y me puse en un sillón y le dije no sé qué vamos a hacer como ya cuando uno tira la toalla dice yo no sé qué vamos a hacer pero yo no puedo más amor me duele todo me dolían las piernas horrible la planta de los pies era como si me enterrasen chuzos es que no podía caminar decíamos algo me están haciendo algo tiene que estar pasando porque no es normal desde que llegamos a aquella casa realmente donde estamos viviendo ahora comencé a padecer de esto porque antes no y bueno nosotros ese día yo llegué pero súper mal y ya nos acostamos a dormir ya habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos que era pensábamos será el colchón habíamos cambiado de colchón qué puede ser o sea todo lo que mirábamos que pudiera ser lo hacía ponerme agua caliente en los pies hacerme masajes no había manera y el día 3 de febrero que ya fue lo último que yo dije yo ya no puedo más no sé no sé qué vamos a hacer pero yo ya no puedo más amor me puse a llorar porque no aguantaba el dolor y nos acostamos oramos y todo nos acostamos a dormir y no había manera no había manera ni siquiera en la cama podía estar me entró como como que me asfixiaba era un mal de la cabeza a la punta de los pies es una cosa terrible dijo él vamos a orar entonces cogió mi esposo y invocó la palabra del señor en el libro de San Marcos 16 donde dice si sobre los enfermos pusieras sus manos sobre ellos ellos sanarían empezó el orar y a decirle señor tú me sanaste de esta pierna a mí señor tú eres el mismo el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob señor comenzó a implorar por mí y hermanos estaba él en la oración estábamos ahí encados orándole al señor yo ya no tenía fuerzas pero sin embargo orábamos al señor con clamor y en un momento yo le dije amor ya fue ya fue o sea ya no tengo dolor fue un milagro hermanos fue un milagro porque de estar llorando que no aguantaba es que me dolía todo y inmediatamente yo sentí que no tenía ningún dolor yo le dije amor ya para como que para de orar el señor me sanó hermanos hasta el día de hoy puedo decir el señor me sanó él es nuestro sanador gloria a Dios bendito sea el señor Jesucristo como no amarle como no como no amarle y como no contar sus maravillas si ellas son las que nos sostienen que Dios es real Dios es real aún aún a nosotros nos cuesta creer cuando Dios hace sus obras porque yo ya me sentía yo sentía algo en mi cuerpo algo salió algo algo pasó porque yo inmediatamente sentí la sanidad y sin embargo había incredulidad porque sin embargo yo movía y yo me tocaba donde tanto me dolía yo me tocaba pero no dolía nada no dolía y hasta hoy gloria al nombre del señor Jesucristo él es mi sanador él es nuestro sanador hermanos que confiar en él y seguirnos afirmando más en él amén Dios les bendiga hermanos gloria al señor bendito sea el nombre del señor Jesucristo ese es el Dios de la sanidad divina que nos presentó nuestro profeta hermanos a todos nos ha sanado el señor cuantos han tenido experiencia con Dios todos hemos sido sanos por el señor gracias a él es un Dios vivo un Dios real el Dios de la sanidad divina el Dios de la novia el Dios que nos levantará de esta tierra un día hermanos un día no muy lejano a por el de pie hermanos hermano Julián perdón puede sentarse un momento quédense ahí Dios les bendiga hermanos me voy a tomar un minutico del tiempo yo quiero pedirles a todos que estén orando por mí aunque me ven fuerte y me ven duro todo el tiempo pero yo también tengo debilidades y yo sé que Dios me levanta mis debilidades necesito de sus oraciones llevo unas luchas muy fuertes y me cuesta orar estoy orando y es un problema impresionante yo digo señor pero por qué y yo intento y oro y estoy orando y vuelvo y me salgo y vuelvo y entro y yo me puedo pasar una o dos horas intentando y me cuesta y digo pero por qué señor y yo sé que el diablo quiere tumbar cabezas pero conmigo va a tener que pelear yo hay algo que me alienta y al que le sirva puede utilizar me gusta usar estrategias el diablo usa estrategias contra nosotros usamos estrategias contra él y yo siempre digo señor yo siempre he testificado de ti y cuando vienen esos momentos esos pensamientos de debilidad digo no señor yo he sido un testimonio y si yo me caigo yo sé que más de uno se podría caer detrás de mí entonces eso me alienta para seguir luchando pero les pido sus oraciones a todos vamos a leer la programación para esta semana del 15 de febrero al 22 de febrero del 2015 miércoles 18 culto de oración apertura de puertas 20.00 en la dirección estará nuestro hermano Antonio Pacatene viernes 20 culto general apertura de puertas 19.30 en la dirección estará nuestro hermano Jorge André Tavar de Sousa en la predicación nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano domingo 15 culto de resurrección apertura de puertas 8.30 en el devocional estará nuestro hermano Antonio Pacatene en la dirección estará nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano en la predicación nuestro pastor el hermano Rodrigo Pineda Álvarez domingo en la tarde apertura de puertas 18.30 en la dirección estará nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso en la predicación nuestro hermano profeta William Marion Branham informe de hoy domingo 15 de febrero del 2015 se abrieron las puertas a las 8.30 el devocional lo realizó el hermano Luis Barona el salmo leído el 53 del 1 al 6 en la dirección estuvo nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano en la predicación nuestro hermano Wilmer Guerrero tema a quien iríamos parte 1 asistencia local 63 miembros por internet 6 informe de visitas a la página web en la semana del 8 al 15 de febrero del 2015 en España en la comunidad valenciana nos visitaron de Alicante Coseptaina Petrer Cayosa de Segura en Galicia de Cambre y de Pontevedra en Aragón de Zaragoza en Murcia de Totana en Madrid de Madrid en Murcia de Alhama de Murcia en Cataluña en Barcelona y en Lleida en Estados Unidos de Nueva York en Virginia de Asburgo en Italia en Toscana de Florencia en Abruzzi de Capel Sultavo en Canadá en Quebec de Granby en Indiana en Jaryana nos visitaron de Gurgaon nos visitaron de Singapur y en Colombia nos visitaron de Medellín Dios les bendiga hermanos Amén Gloria al Señor vamos a ponerlo de pie hermanos vamos a orar Padre Celestial te amo gracias por la manifestación de tu palabra esta mañana Señor por tu presencia Padre Amado para vivificar tu palabra Señor gracias te amo Señor Jesucristo porque somos un pueblo que nos gusta testificar de las obras y las maravillas que tú haces en nuestra vida Señor y te pedimos Padre que seas tú llevándonos siempre de la mano Padre Amado para que nosotros no tropecemos y no caigamos Padre necesitamos tu presencia siempre nosotros continuamente Señor día y noche Padre Amado Señor Jesucristo manténnos en esos lugares celestiales manténnos Señor metidos en ti Señor Jesucristo que es tu Señor guiándonos dominando nuestros sentidos Padre que es tu nuestro pensamiento nuestro hablar en nuestro camino que es tu Señor guiando nuestros pasos Padre estaremos en las horas de la noche una vez más disfrutando de tu presencia de tu gloria de tus maravillas Padre Amado bendice a cada hermano que no puede venir en la tarde que seas tú Señor de la gloria con Él librando la batalla en el transcurso de la semana Padre porque lo pedimos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo Amén y feliz cumpleaños hermana Melba que Dios la guarde y la bendiga siempre en sus poderosos brazos hermanos vamos a decirle al Señor esta mañana cuanto le gusta darle gloria al Señor digamosle esta mañana salgamos cantándole al Señor gloria gloria aleluya 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 gloria 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 aleluya gloria 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 aleluya a Cristo doy Lord Cristo doy Lord con el Dios y todo con la sus victorias del Señor y con fuerza luchen contra del nivel el tentador La potencia de Cristo ha dicho el Dios de amor, es lo que ves ser ¡A ver vencedores, díganle! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A Cristo doy los... ¡En Belén de Palestina! En Belén de Palestina, el Señor Jesús nació y después de treinta años en la cuenta se murió ¡Pero Dios para ti! ¡En la tumba ya venció su nombre al alabar! ¡Por eso le decimos! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡A Cristo doy los... Y has hallado en Cristo la salvación por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón ¡Eres limpio en la sangre! ¡Eres limpio en la sangre! ¡En la sangre de Cristo Jesús! Estos corazones hablan porque la nieve hervino en la sangre pica, aleluya. Gracias. 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 Gracias.